Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aún quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Según todo va a estar bien Vuelveme a querer Vuelveme a querer Cuerto Vuelveme a querer Vuelveme a querer